La lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo Jesús se dirigió al mar de Galilea, subió al monte y se sentó en él. Acudió a él mucha gente llevando tuyidos, ciegos, lisiados, sordomudos, muchos otros. Los ponía a sus pies y los curaba. La gente se admiraba al ver hablar a los mudos, sanos a los lisiados, andar a los tuyidos y con vista a los ciegos. Y daban gloria al Dios de Israel. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, siento compasión de la gente. Llevan ya tres días conmigo y no tienen que comer y no quiero despedirlos en ayudas, no sea que desfallezcan por el camino. Los discípulos le dijeron, ¿de dónde vamos a sacar en un despoblado panes suficientes para saciar a tanta gente? Jesús les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Ellos contestaron, siete y algunos peces. Él mandó a la gente que se sentara en el suelo, tomó los siete panes y los peces, pronunció la acción de gracias. Los partió y los fue dando a los discípulos y los discípulos a la gente. Y comieron todos hasta saciarse y recogieron las sobras, siete canastos llenos. Palabra del Señor. De a ti, Señor Jesús. Estamos en Adviento y en Adviento preparamos esta segunda venida de Cristo, esta primera parte del Adviento. Así vemos también todo lo que sea el tiempo futuro, el tiempo futuro en el sentido de lo que viene después de la muerte. La salvación eterna, el juicio, la resurrección final de los muertos, la salvación y la condena. Y aquí nos pone en esta primera lectura de Isaías lo que sería este paraíso en una mentalidad muy judía. En aquel día preparará el Señor del Universo para todos los pueblos en este monte un festín de manjares suculento, festín de vinos de solera. Manjares exquisitos, vinos refinados. Y entonces es la salvación con mayor tiempos, claro para nosotros esto de los banquetes ya tiene poco sentido. Porque estamos en una sociedad opulenta donde la comida es fácil, pero en aquellos tiempos donde se pasaba muchas veces hambre, era la gran imagen de la abundancia, era la imagen de la salvación. Del estar bien, del no preocuparse, como tenía que hacer muchas veces para conseguir simplemente poder llegar a comer. Y dice, aniquilará la muerte para siempre. Esa es la resurrección de los muertos y la vida eterna. Y dice el Señor que enjugará las lágrimas de todos los rostros, alejará del París el oprobio. Aquel día se dirá, aquí está nuestro Dios, esperábamos en él y nos ha salvado. El Dios salvador, hemos de recordar que todo lo que hacemos aquí tiene su consecuencia de cara a la vida eterna. Entra en la vida eterna aquel que ha sido fiel a nuestro Señor y nuestro Señor se nos ha revelado Dios mismo en Cristo. Cristo es el Señor. Él es el Hijo de Dios, el Dios hecho hombre para nuestra salvación. De ser hijos en el Hijo depende nuestra salvación. Y Jesús de una forma muy diferente, pero coge esta, su presencia, como recordando esta primera lectura en lo que hemos leído en el Evangelio. Una de las dos multiplicaciones de los panes y los peces. Jesús multiplica los panes y peces. Es verdad que este milagro tiene muchos significados a la vez. Un significado claro es, bueno, una primera, muy llana, llana explicación nos da el mismo Evangelio. Tienen hambre, llevan tres días aquí, han de volver a sus casas, no tienen que comer, démosle que comer. Y multiplica los panes y los peces. Pero todo eso tiene, siendo un milagro de verdad, tiene una serie de interpretaciones en cuanto al signo que corresponde. Y un signo es lo que es la antesala de la vida eterna, es el alimento que nos lleva al cielo, que es la Eucaristía misma. En la Eucaristía, Cristo se nos multiplica bajo el signo del pan, para entrar en cada uno de nosotros y ser alimento de vida eterna. Una Eucaristía que exige que nos hagamos hijos de Dios, que vivamos en Dios. Y aquel que come de esta carne, que coma de mí, tendrá vida eterna. Y comemos de él en la Eucaristía, pero ha de ser a la vez en plena consonancia con la vida que uno vive. Alimentarse de Cristo para vivir en Cristo, vivir en la gracia, para poder llegar a ser ya aquí hijos de Dios. Y entrar con él para siempre, en la vida eterna. Gracias. Gracias.